¿Estás buscando relocalizarte o eres un primer comprador o simplemente quieres vivir una de las mejores propiedades que he encontrado en mis últimos años de carrera acá en Central Florida? Mi nombre es Gian Balsamo, soy agente de bienes raíces y hoy me encuentro en la ciudad de Davenport. Hoy te estaré trayendo una propiedad que cuenta con muchísimos incentivos, tanto así como intereses de 4.99, ayuda para tu gasto de sierra de hasta 18 mil dólares y además te incluyen absolutamente todos los electrodomésticos, lavadora y secadora también estarán incluidos. Una de las cosas que más me gustó de esta propiedad y que es no muy común ver es que esta propiedad no tiene absolutamente nada de alfombra, ni siquiera en el segundo piso. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio, 1.460 pies cuadrados, garaje para un carro, pero tienes un espacio en tu driveway para parquear dos carros. Como podrás ver, mi vehículo es bastante grande y aún lo puedo mover atrás y parquear otro igual acá al lado. Acompáñame a descubrir esta hermosa propiedad. Algo que me gusta mucho de esta propiedad es que apenas acá en la entrada vamos a tener un techo, un espacio techado donde podemos poner una sillita. Además te viene con este timbre o ring, doorbell, con cámara y también tienes acá una toma de agua y un enchufe. Así que si quieres lavar tus carros los fines de semana, sin ningún problema lo parqueas en tu driveway, conectas tu agua, tu aspiradora y a lavar los carros. Acompáñame adentro a descubrir todo lo que nos ofrece esta casa acá adentro. Apenas entramos nos vamos a encontrar con este pasillo. Vamos a tener acá mano derecha lo que sería medio baño para tu visita. De este lado vamos a tener el área del garaje, un garaje para un carro y esta propiedad totalmente hecha de concreto. De resto al pasar a este lado nos vamos a encontrar con una cocina bastante amplia como podrás ver acá todo el espacio que tiene. Estas propiedades son muy poco comunes de encontrar ya que viene con su bus splash ya incluido. El precio está increíble. También viene con sus ventiladores, cero alfombra y todos los electrodomésticos incluidos. De este lado vamos a encontrarnos un pantry bastante espacioso. Mira todo el espacio que tenemos acá y como ellos decoran esta casa es con el comedor de este lado o lo puedes poner allí al final si lo deseas. Además acá puedes poner tu mueble y vas a tener dos opciones. Puedes poner tu mueble acá y el televisor de ese lado o simplemente tu mueble en este lado y el televisor hacia la otra pared. Por acá vamos a tener además el área de la isla donde vamos a poder poner aproximadamente tres a cuatro sillas así que puedes disfrutar con tu familia de simplemente cocinarles algo rico y servírselo acá mismo. Este tope es un tope de granito lo cual es una piedra natural fabricada. Además de todo eso vamos a tener también un patio. No lo puedes acercar pero si puedes salir allí a hacer una buena carne asada. Como te decía vas a tener acceso a tu patio el cual quizás no vas a poder acercar pero sí podrás usar para poder hacer una carne asada, una reunión con tus familias y amigos o simplemente sacar a tus perros a pasear. Lo mejor de todo que ninguno de estos townhouses va a tener vecinos en la parte de atrás. Vamos a descubrir el segundo piso donde vamos a encontrar todos los dormitorios. Una vez llegamos al piso de arriba como podrás observar no tenemos nada de alfombra justamente. Al frente de mí tengo lo que sería un closet para las cosas del baño. De este lado vamos a tener el cuarto master que lo voy a dejar al final de este video. Por acá tenemos simplemente el closet donde está el aire acondicionado y de este lado vamos a tener dos baños, dos cuartos uno del lado del otro. Son exactamente iguales, bastante espaciosos. Como podrás ver no tienen alfombra, ya vienen con sus persianas, toda la casa viene con persianas y vamos a tener este closet acá bastante, bastante amplio para poder poner todas nuestras cosas. Además justamente acá arriba al frente de estos dos cuartos vamos a tener el área de la lavandería donde ya vamos a tener incluido la lavadora y la secadora. Así también vamos a encontrarnos con el área del baño justamente de este lado que podrán compartir estas dos habitaciones. Ahora sí, acompáñame a ver el master ya que este cuarto está muy espacioso y tiene muchísimas, muchísimas cosas que ofrecer. Como podrás observar por acá vamos a tener un cuarto muy, pero muy, pero muy amplio. Mira todo lo que yo estoy caminando acá. Doble ventana con vista al frente de tu casa. Y de este lado vamos a tener lo que sería un walk-in closet, el cual está bastante, bastante espacioso. Como podrás ver, por acá vamos a tener lo que sería la parte del baño. Baño bien moderno con doble sink y con su área de ducha, ya que no tiene bañera, este cuarto principal. Acompáñame abajo para darte más información sobre el precio, pagos mensuales y promociones. Y así estamos llegando al fin de este video, así que si no te has suscrito aún, por favor, hazlo acá abajo. Dale click al botón de suscribir y además déjame tu like y deja un comentario. Simplemente, ¿qué te pareció esta oportunidad? Es muy poco probable y te voy a explicar por qué esta casa no tiene alfombra en el piso de arriba. Resulta que fue construida para un inversionista que iba a comprar todos estos 50 townhouses y decidió luego que ya estaban construidos, los iba a comprar para la renta, decidió no comprarlos. Entonces ya quedaron todo hecho de esta manera y lo están vendiendo en precio de descuento porque ya están totalmente listos para que te mudes en 30 días. Te van a ofrecer esta hermosa propiedad a un precio de 317 mil dólares que van a pagar todos los gastos de cierre. Te van a ofrecer un interés de 4.99, no tiene CDD, en el hecho ahí son 75 dólares al mes y te incluye lo que es el mantenimiento de la jardinería de tu propiedad y la comunidad cuenta con piscina y parque para niños. Además, tu pago mensual va a estar bastante, bastante cómodo, alrededor de los 200, 2,240 dólares. Si quieres saber más información, te invito a que me llames ahora mismo en el número que te voy a dejar en pantalla ya que estas propiedades se venderán súper, súper rápido. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, este fue Guillermo Bálsamo, tu realtor de confianza en Central Florida.